¿Qué sentís competir con Adrián Suárez, que está acá cerquita? ¿Está en la misma hora? No siento nada porque hace 50 años que hago teatro, imagínate con la gente que ha competido. Cuando Suárez estaba en los Juegos del Papá, yo ya era morir a casar. Así que pregúntale a Suárez qué siente compitiendo conmigo. Un saludo. No voy a te seguir llenando con machos. Te estás mandando WhatsApp. No, que callo todo el tiempo y me mandó Ramos de Flores que no me entre en el camarín. Muy bien. Así que diría. ¿Lo seguís apoyando, digamos? Yo apoyo a mis amigos siempre, mi amor. Pero buenas y en las malas. No creo que tenga malas. Lo único malo que hizo fue pedir disculpas. Chau chicos, me voy. Saludos a América.